Este pelado si está derecho, muy bonita, muy bonita Bueno, felicitaciones Gracias mi hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy 11 de junio, venimos por acá a la altura del Cocora Vamos por las Pecosas Vamos por las Pecosas Vengo con el compañero de Belio Por allá lo pueden observar Vamos con toda la actitud señores Un excelente día Ya les muestro Cómo está el clima por acá Está excelente Ya les muestro señores Saludos a todos ustedes Bueno señores Aquí vamos Mira este clima Mira estos paisajes Mira que hermoso es toda la quebrada Esta quebrada más conocida como Aguas Claras Vamos a buscar por donde la atravesamos Vamos a empezar a mirar cómo nos va Vamos por las Pecosas Por las Pecosas Y les estaremos informando en el transcurso del día Mira 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 cómo va la quebrada Va Excelente Vamos a mirar por donde la cruzamos Vamos a empezar por ahí con un charco que He tenido muchas ganas de conocer Ahí les estaremos pues informando señores Un saludo a todos ustedes Vamos a empezar ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si Para el final Gracias por ver el video. 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 Por allá está el compañerito de Belio, por allá viene, para verlo pueden observar. Vamos a ver señores como nos sigue tratando el río. Y el día está excelente. Con toda la moral del mundo señores, en la buena a todos ustedes. La buena para todos, muchas gracias por ver nuestros videitos. Señores, aproximadamente las dos y media de la tarde, el socio de Belio, dándole, dándole. Hemos subido harto ya. Está en el charco que le estamos tirando mientras almorzamos. Hemos sentido pique con cuchara, pero no se han enganchado. Vamos a seguir intentándole con carnada ya. Ahí le estaremos informando señores. Vamos a ver hasta dónde subimos y ahorita más tarde les informo cómo vamos. Bueno, hola, ¿qué tal a todos ustedes? Otra aventurita más. Dios que un día. Nos despedimos con una truchita para el compañero. Hasta la próxima, señores. Otra aventurita más. Aproximadamente las 5 y 20 de la tarde. Otra aventurita más. Otra aventurita más. Otra aventurita más. Buenas noches señores, estoy para nuestro compañerito de Belio, vamos a buscar los grillos, como pueden observar aquí ya vemos uno, vecino con la linterna, búscalos por encima de las ramas del pasto y ellos se pueden ver por ahí, vamos a coger ese. Ah pues quédate la araña, la que juega mal. Bueno señores, vamos a tirarle el primer lance con este hermoso grillo, vea que belleza, los que cogimos ayer con el compañero de Belio, estaba duro el grillito, pero vamos a ensayarle con este. A ver, a ver, para los que no saben pues yo lo ensarto así, yo lo encarno así, lo clavo por toda la frente del grillo y lo voy girando, todo, 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 todo. Le quitamos todo lo que son las paticas, las alitas. Queda el mero cuerpecito del grillo, vea. Ya lo tenemos acá. Vamos a utilizar un anzuelito número 5, una pluma livianita para que no se vaya a enredar con las piedras. Acá quedó señores, vea que hermoso como quedó esa carnada. Vamos a ver. Bueno muchachos, por aquí estamos hoy de pesca, vea, con el parcerito. Y mirando a ver que podemos bajar hoy, vea, que espectáculo de río. Que belleza. Bueno muchachos, esperemos les guste el contenido hoy. Vamos a ver cómo nos va, ahí les vamos avisando. Bueno muchachos, por aquí estamos pegándole al desayuno, al fiambrecito. Aquí estamos con el compañerito Alexander. Hoy estamos decididos a lo que toque con la trucha. Vamos a hacerle, vamos a hacerle. Ven con el arsenal.